¡Ey! Es la manera que tengo para medir tu cariño Que no te sorprendas como soy Mi bota es muy grande Y tu piel tan chiquitito Te pisaré suavecito para que sientas bonito Mi bota es muy grande Y tu piel tan chiquitito Te pisaré suavecito para que sientas bonito Pisándote, pisándote, pisándote Sabré toda la verdad Es una pizadita con cariño No me pierdas el compás Pisándote, pisándote, pisándote Sabré toda la verdad Si yo soy el primero que te pisa Sabré que sabes amar ¡Ey! ¡Oh! Mucho cuidado, amor ¡Uy! ¡Ey! 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 Si una pizadita yo te doy Es la manera que tengo para medir tu cariño Te lo que sorprendo como soy Mi bota es muy grande Si tu piel tan chiquitito Te pisaré suavecito Para que sientas bonito Mi bota es muy grande Si tu piel tan chiquitito Te pisaré suavecito Para que sientas bonito ¡Ey! ¡Ey! Pisándote, pisándote, pisándote Sabré toda la verdad Es una pizadita con cariño Y de que te siento fácil Pisándote, pisándote, pisándote Sabré toda la verdad Si yo soy el primero que te pisa Sabré que sabes amar ¡Ey! ¡Ey!